¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? ¿Qué es la organización no lucrativa desde Los Ángeles? él esta ley, primeramente le quiero preguntar, ¿qué significa para ti la ley SB 1070? Buenas tardes, saludos a todos para mí esta ley más que nada es una ley totalmente racista, va más allá de ejercer algún tipo de justicia, más bien se está criminalizando a gente que está aquí tal vez sí, no ilegalmente porque nadie en este mundo es ilegal solamente es todo cuestión de documentos y burocracia, pero está aquí esta gente que no tenemos documentos y solo por eso, pero es gente que tiene familias por las cuales quiere trabajar y ganarse la vida aquí y mucha gente confunde el criminal con el inmigrante y quiero que quede muy claro que hay una línea muy grande entre criminal e indocumentado porque el criminal él mata y él es narcotraficante y en cambio el inmigrante solo viene a este país a trabajar En el mitin, dijiste unas cosas muy poderosas, muy positivas para nuestra gente, si puedes repetir alguna de las cosas que nos dijiste Claro que sí, primero quiero le hicimos ver a la gente que deben de sentirse orgullosos de ser descendientes de una raza indígena de nuestra piel morena, que esta ley más que nada quiere hacernos sentir como avergonzados de tener piel morena pero eso no lo debemos permitir nosotros debemos estar orgullosos de ser de ser morenos, de ser de una raza indígena y no tenemos por qué tener miedo y si están, cualquiera que nos esté viendo que salga de sus casas a que se escuche su voz porque necesitamos escuchar la voz de todo nuestro pueblo no podemos estar pidiendo permiso para vivir en una tierra que por derecho es nuestra que estamos aquí no no ilegalmente esta es nuestra tierra es solo cuestión de como dije antes de papel y burocracia no tenemos no debemos de tener miedo yo no tengo papeles y no tengo miedo ¿por qué? porque esta es nuestra tierra y eso es lo que quiero que toda nuestra gente aprenda que esta es nuestra tierra y no hay que tener miedo gracias ¿por qué queremos? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!